¡Vuelve el reto de la Liga 1-2-3 Magazine! Retaremos a todos los equipos de la Liga 1-2-3 para saber cuál es el más hábil y rápido del campeonato en un circuito de toques con balones de diferentes formas y dimensiones. Tres jugadores, un balón de rugby, uno de fútbol y una pelota de tenis. ¿Qué pelota le tocará a cada jugador? Cada futbolista sale con el balón que le toca hasta el punto marcado con una pica. Regresa al inicio e intenta meter el balón en la papelera. Si la pelota durante el recorrido cae al suelo, hay penalización de tres segundos cada vez que el balón caiga. Si consigue meter la pelota a la papelera, el equipo resta cinco segundos al tiempo total. Ganará el equipo que haga el recorrido en el menor tiempo posible. El Club Deportivo Tenerife es el decimosexto equipo en aceptar el reto y estos, los tres valientes. Hola, soy Carlos Ruiz, jugador del Club Deportivo Tenerife y juego de central. Hola, soy José Santana, jugador del Club Deportivo Tenerife y juego de extremo. Hola, soy Paco Montañés, jugador del Club Deportivo Tenerife y juego de extremo. ¿Qué pelota les tocará? ¡Vamos! Un reto que empieza en 3, 2, 1... ¡Ya! ¡Vamos! Corre, adulto. Corre, adulto. Sí, pero... ¡Vale, mamá! ¡Vale! ¡Vale, adulto! ¡Vale, adulto! ¡Vale, adulto! ¡Vale, adulto! ¡Vale, adulto! Carlos Ruiz ha sido el primero y ha hecho un buen recorrido con la pelota de rugby. Es la que da más complicaciones y se le ha caído en dos ocasiones. Suso Santana ha estado perfecto con el balón de fútbol y no se le ha caído ni una sola vez. Paco Montañés ha demostrado ser muy habilidoso con la pelota de tenis. Ha realizado un recorrido veloz y tan solo se le ha caído una vez, casi al final del recorrido. El único pero del Tenerife ha sido a la hora de encestar el balón en la papelera. Todos lo han conseguido, pero con la ayuda de sus compañeros que han cogido la papelera, con lo cual ninguno obtiene la bonificación de 5 segundos. En total, el club deportivo Tenerife ha tenido tres fallos, con lo que sumamos 9 segundos a su tiempo total. Por lo tanto, Carlos Ruiz, Suso Santana y Paco Montañés han hecho el recorrido en un minuto 65 centésimas. Se sitúan en novena posición. Una semana más, Real Valladolid, Real Zaragoza y Oviedo siguen en el podio del reto. ¿Se atreverán el resto de equipos? ¿Les superarán? Lo veremos en el siguiente programa de La Liga 1-2-3 Magazine. Este ha sido nuestro tiempo. A ver si lo superáis. Os lo hemos puesto muy difícil. ¡Au! ¡Bac!